Lo más importante es la vacunación, obviamente es una especie de carrera contra el tiempo, porque sabemos que la segunda ola está afectando a Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, o sea que estamos rodeados de esa segunda ola y probablemente de variedades más contagiosas del virus. Mientras nos vamos vacunando lo más rápido posible, nosotros muy pronto vamos a llegar al millón de personas vacunadas en la provincia. ¿Qué problema hay? Somos 17 millones. Ahora, la población objetivo nuestra es primero alcanzar 2 millones, después 5 millones, que es población de riesgo y población esencial. Estamos vacunando maestros, empezamos con fuerzas de seguridad, estamos vacunando mayores, hemos vacunado a nuestro sistema de salud, me parece que hemos logrado grandes cosas, pero obviamente la segunda ola se nos viene. Lo único que tenemos hoy es esperar la vacuna cuidándonos. El que se relaje hoy la verdad que está cometiendo un acto de suma y responsabilidad, porque teniendo a la vista la vacuna tardará un mes, dos meses, tres meses, pero ya llega. El tema es no contagiarse antes. Así que es muy importante ahora con esta perspectiva tener todos los cuidados. Nosotros seguimos predicando con el ejemplo, creo que la provincia de Buenos Aires ha sido un ejemplo, nuestra provincia reconoce una heterogeneidad enorme. Ahora, en toda la provincia se usa el tapa nariz y boca, nosotros lo pusimos como obligatorio, fuimos de los primeros en hacerlo. Y me parece que hoy se sabe que el coronavirus se traslada por aire, va volando. Así que hay que evitar los lugares cerrados, sabemos que con los fríos que se van viniendo es más difícil, pero hay que hacer ventilar porque si no se ventila, estás casi condenado. Y lo mismo, hemos vuelto a las clases presenciales en nuestra provincia, con obviamente un régimen en particular por el coronavirus, pero nos ha permitido ir recuperando algunas de las cosas que habíamos perdido por el aprendizaje que tenemos. Ahora, si vamos a tirar la toalla ahora, creo que sería una inmensa pena también por todo el sacrificio que se ha hecho. Ahora estamos trabajando muy fuerte con las vacunas que vienen. Ahora salió un avión hoy a la una de la mañana para Rusia para traer más vacunas de Sputnik. No van a ser tantas, pero van a ser aplicadas a la población de más riesgo, que son los mayores de 70 años. Cuando terminemos con eso, iremos bajando. Y si vienen vacunas para menos de 60, seguiremos con maestros, con policía. Así que, bueno, trabajando muy bien. Yo digo, y le habrá pasado al intendente a recorrer nuestros vacunatorios en toda la provincia. La verdad que lo reconcilia uno con la política, porque hay otros países donde no hay una sola vacuna. Sé que hay ansiedad, sé que obviamente todos estamos esperando lo antes posible, pero la respuesta va llegando. Así que un agradecimiento enorme al trabajo que ha hecho Alberto Fernández. Nuestra provincia ha sido, como todo el mundo sabe, de las primeras en establecer estos contactos. Pero hoy las vacunas van llegando, que es mucho más que lo que pasa en otros lugares.